¡Hola! Bienvenidos al canal Recetas Explosivas. Hoy os vamos a traer la receta de una coca facilísima y está riquísima. Es una coca con lata, ¿vale? En lata. Los ingredientes son muy sencillos. Necesitamos harina, leche, aceite de girasol, sobrecitos para hacer gaseosa, limón, azúcar y huevos. Como siempre, lo primero de todo, encender el horno. Arriba y abajo para que se vaya calentando. Y a 200, que esté bien calentito. Luego lo bajaremos a 190. Bueno, como ya sabéis, lo primero de todo, yo ya tengo preparada nuestra bandeja donde vamos a echar nuestra coca. Tiene su papel de horno especial. Lo he aceitado un poquito con un poco de espolvoreado de harina. ¿De acuerdo? Ahora, con nuestro robot de cocina, es muy fácil. Solo vamos a tener que meter todos los ingredientes dentro. La leche, el aceite, el aceite de girasol, el azúcar. Vamos a ayudarnos con la lengua. Ya veréis que rica está esta, esta coca. Y es súper, súper fácil. Los huevos, que nos vamos a ayudar. Los vamos a meter de uno en uno. No vaya a ser que nos caiga cáscara de huevo y nos fastide. ¿Vale? Mira, hay un poquito, pero se va a quedar ahí. Vale, perfecto. Ahora los otros huevos. Muy bien. Aquí. Vamos a ponerlo. Aquí no ha caído, no se ha roto. Y el último huevo. Tampoco se ha roto. Vamos a ponerlo. Y así, tal cual, vamos a remover. Bien. Métemos aquí. Y mientras esto, bate un ratito, unos minutos. Y iremos... Vamos a apagar ya la máquina. Ha estado unos minutos. Mirad cómo ha quedado. Viene bien removido. Y ahora, lo siguiente va a ser tamizar la harina. ¿De acuerdo? Le vamos a poner la harina y los dos sobres. Estos sobres de gas, para hacer gaseosa. El sobre más oscuro... El sobre más oscuro es bicarbonato. ¿De acuerdo? Y el otro, el blanco, es ácido málico y ácido tártico. Necesitamos dos sobres. 10 gramos. Ya veréis que esto no es lo mismo echar royal. Ya lo intenté. No tenía estos sobres y eché royal. No es lo mismo. Ahora nos quedará súper esponjoso y alto el bizcocho. Y con el royal no nos pasaría. ¿De acuerdo? Así que es súper importante. Siempre, 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 tamizar la harina. Aquí la tenemos tamizadita. Ya, casi la vamos. Ya está. Y se la vamos a incorporar a los huevos. Así tal cual. Los huevos en casa, igual. Vamos a remover un poquito y luego pondremos la ralladura de limón. Venga. Vamos a la marca. Ya está. Ya está hecho. Le vamos a sacar los restos. Y ahora le echaremos la ralladura de limón. Lo último. Y vamos a rallarle el limón. ¿De acuerdo? Recordar que el limón, intentar no rallar la parte blanca. Porque la blanca es muy ácida. ¿Vale? Es amarga más que ácida. Ácidos en limón. Y ya está. Esta coca de lo sencilla que es, es impresionante lo buena que está. Ya veréis que me podéis hacer el comentario luego. No os olvidéis de suscribiros. Os iremos enviando todas las recetas. Porque iremos haciendo más. Y si tenéis alguna especial que queráis ver cómo la hacemos. O tenéis alguna duda de... Yo hago tal receta y nunca me sale bien. O cuando he intentado hacer tal cosa me queda súper estupenda. Inténtalo tú también. Pues si me enviáis alguna receta yo os la hago también. Y miramos a ver si tengo alguna duda yo cuando haga tu receta. ¿De acuerdo? Vamos a remover un poco con la lengua. Así. Quede bien mezclado. Y no tiene más. Hemos juntado todos los líquidos menos... Todos los ingredientes menos la harina. Y después le hemos juntado la harina. Y la ralladura de limón. Y ahora la vamos a echar en nuestra bandeja. Vamos a ponerlo. La bandeja que teníamos preparada. Siempre hay que tener preparada la bandeja. Siempre. Es lo primero que tenéis que hacer. Porque cuando hay algunas masas... Que no puedes dejarlas mucho tiempo... Allí hechas... Esperando a ponerse en el molde. Entonces tenéis que tenerlo lo primero de todo. Eso. Y calentar el horno... Es lo primero de todo que se ha de hacer. Vamos a dejar ahora... Esta masa... Que le vamos a dar unos toquecitos. Sirve esto... Esto sirve para que se asiente toda la masa. Se equilibre. Vamos a dejar que repose 10 minutos... Antes de meterlo en el horno. Hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos. Ya han pasado 10 minutos. Tenemos la masa reposando. Le vamos a añadir... Azúcar... Con la mano. Le haremos así azúcar. Espolvoreamos azúcar por encima. Es azúcar normal. Azúcar blanquilla. Esto es a gusto. De acuerdo. Podéis poner un poquito más... Un poquito menos. Esto va a gusto. Le hará una capita bien buena. Y un poquito de canela. También va a gustos. Si os gusta mucho la canela... Pues le ponéis más. Si os gusta menos... Pues le ponéis menos. El toque de canela es realmente fantástico en esta coca. De acuerdo. Pues ya está. Ahora la vamos a meter en el horno. Vamos a meterlo en el horno. Y vamos a bajar el fuego. A 175. Horno el calor solo abajo. Con forzado. Con aire forzado. Y son 30 minutos. Han pasado 25 minutos. Vamos a comprobarlo. Con una brocheta. Pinchamos en el centro. Y sí. Sale seca. Así que vamos a sacarlo. Que esto ya está listo. Y lo llevamos a la rejilla. ¿Veis? Ya toca el tiempo. Paramos. El horno. Y lo vamos a dejar descansando 5 minutos. Y lo sacaremos del molde para que se enfríe en la rejilla del todo. ¿De acuerdo? Pues ya estamos aquí. Mirad. Así es como ha quedado nuestra coca. Hay que dejarla enfriar completamente para que luego pueda despegarse con facilidad. ¿Vale? Entonces vamos a cortar un cachito. Vamos a ver cómo está por dentro. Si tiene tan buena pinta como por fuera. Vamos a cortar la mitad, que si no es más difícil. ¿Vale? ¿Veis? Por abajo que bien ha quedado. Y esta es la textura. Mirad. Cómo se despedaza. Esto tiene tan... Huele a limón y a canela. Mmm. Es súper... Es súper suave. Tenéis que probarlo. Tan bueno. Decírmelo. Explicadme lo que os lo habéis probado y os ha gustado tanto como a mí. No dudéis en suscribiros. Que así recibiréis todas nuestras recetas. ¿De acuerdo? Un beso muy grande. Hasta luego.